Demos la bienvenida en el segmento de México, Chico y Yo, a Mujeres Bates. Y ahora, para moderar este segmento estará nuestro querido Alberto Mati. ¡Mujeres! ¡Mujeres! ¡Gracias! 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 ¡Listos, listos, listos! ¿Te indica, señor? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por invitarme. ¡Muy bien, gracias! Estoy muy contento de estar aquí. Quiero hablar en español, pero es muy difícil para mí. No tenemos el tiempo. Necesito hablar en inglés un poquito. Pero no se puede. Ok, ya me dicen. ¡Oh, hey! ¡That's right! ¡I didn't see it back there! ¡I didn't see it, huh? ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ahora sí, tenéis los puntos! ¡No, no, no! ¡Ahora sí, tenéis los puntos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Cuidado, amigo, cuidado! ¡Te puedes super gustar! ¡No! ¡No! No me voy a poner myself out. ¿No? 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 ¿No?